Nuestra comunidad ha sido especialmente castigada por la crisis sanitaria. Por eso, vamos a intentar atenuar los efectos de la crisis económica que vendrá a continuación. Para hacer realidad la frase de que nadie se quede atrás. Los socialistas no podemos permanecer impasibles ante el dolor y la zozobra de miles de ciudadanos que pueden quedarse sin trabajo y al borde de la miseria. Por eso, pedimos a todos los agentes sociales y a las instituciones madrileñas un esfuerzo adicional para que esta pandemia no se cebe en las personas más desfavorecidas. Es imprescindible un gran pacto social de reconstrucción basado en la sensibilidad social y en la solidaridad que tenga en cuenta el valor de los servicios públicos y aporte los medios necesarios para que los ayuntamientos, la administración más próxima, puedan seguir prestando la atención que requieren los ciudadanos con la ejemplaridad con que lo están haciendo. Son momentos para la colaboración, no para la confrontación. ¡Gracias!